Los contagios por coronavirus siguen incrementando y por eso las autoridades sanitarias continúan con las campañas para que las personas lleguen a inocularse y completen su esquema de vacunación con el objetivo de evitar complicaciones de salud por este virus. Desde la oleada por COVID-19, la Secretaría de Salud proporcionó brigadas de vacunación para que se desplacen en barrios, colonias y comunidades de difícil acceso en búsqueda de la población que no sea vacunado. La población a vacunar es desde los 12 años de edad, ya sea para la primera, segunda dosis y primer refuerzo. A los niños de 5 a 11 años solo se les aplica la primera y segunda dosis. Asimismo, los trabajadores de la salud, público y privado, cuerpos de socorro, docentes, periodistas, fotógrafos, policías, militares, camarógrafos y embarazadas, también los que prestan servicio de atención al cliente en bancos, supermercados, restaurantes y hoteles, pueden acercarse a un punto de vacunación a inocularse la segunda dosis de refuerzo después de haber pasado cuatro meses o más del primer refuerzo. Los puntos de vacunación contra la COVID-19 son MOL Multiplaza, Cascadas MOL, Metro MOL, MOL Premier Martes a Viernes, MOL El Dorado, Campo Parada Marte, Edificio 1847 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax, Hospital General San Felipe, Hospital Escuela, los 64 establecimientos de salud y las brigadas comunitarias. Para Noticias Canal 8, Isi Ramírez.